Queda mucho por andar, sí señor. Y por eso vamos a seguir recorriendo el disco. El siguiente tema, siéntame el disco. Y se llama Loca Puta. Loca, 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 loca. Loca, 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 loca. Y se llama Loca, 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 loca. Y se llama Loca, 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 loca. Y se llama Loca, loca, loca. Y se llama Loca, 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 loca. Y se llama Loca, loca. Casi fuera un pozo, se cambia de color, recuerde que en cada situación tiene el papel de un caballero. Este es todo el secreto, que es la mano que pone la piel, aunque no pierdas todas las verazas, ya siempre hay vida de pie. ¡Gracias! 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 Si te vale un poco de desplaza, no pasa nada,úsica tenemos que soltar la cámara y demás movidas. El problema. Bueno, todavía tenemos tiempo para conocernos un plato más, vamos a seguir dando la vuelta al disco, ¿no? Para que parar esto. que no sé yo me vuelvo a deslocar y aquí habrá que atracantar yo pienso cuando estoy a solas tengo que ver a mirar esta que despierta sin quitar levantar el pelo en la casa sin quitar eso que voy a desviar y aquí hay que ver con el corazón dentro y aquí hay que ver con el corazón 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 Gracias.